Pues para analizar este tema saludamos al profesor de la Universidad Javeriana, Freddy Reyes Liscano. Ingeniero, gracias por acompañarnos y por madrugar con nosotros. ¿Cómo está? Muy amables y muchas gracias por su invitación. Es un gusto tenerlo acá. Ingeniero, le quiero preguntar, queremos preguntarle por qué, según lo que vemos, una montaña se va desboronando, las lluvias provocan esta situación, o habría de pronto unas causas externas para determinar qué es lo que está pasando en la montaña, porque la vía está bastante complicada. Bueno, sí es una situación bastante compleja para el país y es lamentable que nos esté ocurriendo. Tenemos una geología muy compleja en esa región, pero esto también es cierto que es conocido hace muchísimos años. En Quebrada Blanca, hace unos 45 años, se presentó un derrumbe de unas magnitudes colosales, donde lamentablemente murieron más de 500 personas. Entonces, sabemos que tenemos la geología complicadísima, pero también sabemos que tenemos una ingeniería que puede solucionar estos problemas si se hacen desde el principio las soluciones y no a posteriori. Pero yo le reitero la pregunta de Juan Eduardo Ingeniero, porque hay gente que dice, digamos, que como están trabajando en otras vías, esos trabajos han afectado precisamente la tierra en la vía Llano. ¿Eso es posible? Digamos, ¿qué otras obras, lo que se está haciendo en otro lado, afecte esa vía o es solamente un tema de clima, de nuestro invierno, de que llueve mucho? Bueno, también el clima, lo sabemos, son zonas que tienen unas precipitaciones elevadas y eso no es nada excepcional. Toda la vida ha sido así, tenemos dos inviernos y cada vez que hay inviernos hay desastres en las vías, no solamente en este proyecto, sino en las otras. También, todo lo que intervenga dentro de las vertientes, sobre todo los manejos de agua, de un proyecto aledaño, puede intervenir y puede afectar lo que está sucediendo sobre este proyecto de la vía Llano. Sí. Ingeniero, ¿superó la geografía, la capacidad de la ingeniería para poder hacer este trazado en la vía? Es que el gran problema es el trazado. Mire, nosotros desde la academia nos hemos venido manifestando acerca de la contratación en Colombia y lamentablemente si tuviéramos más ingenieros vinculados a los proyectos, mejores estudios de ingeniería, mayor inversión en estudios de ingeniería y menos abogados y menos economistas haciendo cierres financieros, seguramente seríamos más exitosos en los proyectos. En otros países que pueden tener complejidades geológicas similares, en otros países hacen los proyectos bien hechos y los hacen en menores tiempos. Acá falta una buena práctica de la ingeniería. Buena práctica de ingeniería, falta de estudios, usted dice falta de ingenieros. Contratación también. Sí, de contratación. Entonces, de esta forma podemos entender que llevemos más de 30 años intentando realizar este proyecto, una vía idónea al Llano. Sí, hay una problemática que para mí fue nueva que la descubrí por informes de prensa de la Contraloría hace dos días, donde ellos mencionan que dentro de la concesión no se dejó incluido la solución definitiva de los taludes y que esto al no estar incluido, entonces ya hay responsabilidad de la Nación, es decir, del INVIAS. Entonces, un concesionario tiene mayor capacidad de ejecución de los proyectos más rápido porque tiene la maquinaria, el conocimiento y particularmente este concesionario que lleva 24 años en el proyecto, conoce mejor que nadie lo que está sucediendo en esta vía. Entonces, ahorita tuvieron que salir a buscar desesperadamente recursos económicos en un país que lamentablemente no los tiene en exceso para poder solucionar estas situaciones. Ahora, si nos sigue lloviendo, la solución va a ser demasiado demorada porque mientras esté lloviendo no van a poder hacer limpieza de los derrumbes que se han presentado. Es una situación bastante complicada. Ingeniero, gracias por acompañarnos y por ampliarnos este tema porque preocupa mucho el país. Bueno, Juan Eduardo y Vanessa, mil gracias. Gracias, muy amable señor, muchas gracias. Hacemos una pausa, Andrea, y regresamos en segundos. Sí, señor, vamos a hablar de los dos años del atentado en el Centro Comercial Andino con una de sus sobrevivientes. Gracias.